Te miré tristemente No hay más tiempo que perder Estaba ahí Un misil en mi placar En mi placar Un modelo para armar Pero nunca para desarmar Aquí también La deuda es con nosotras y con nosotres La deuda es con nosotras y con nosotres La deuda es con nosotras y con nosotres O creías que estabas lejos La deuda es con nosotras y con nosotras